La palabra es la señora Fonbae. Gracias, Presidente. Quiero centrar mi intervención en dos cosas. Lo primero es la pregunta que está detrás de toda esta discusión. Nosotros lo hemos planteado con insistencia, pero lo volvemos a plantear porque creemos que es lo relevante de esta discusión. ¿Qué es lo que hay en el vientre materno? Nosotros consideramos y planteamos que en el vientre materno hay un niño que está por nacer y que ese niño tiene dignidad. Y lo que planteaba por su intermedio, señor Presidente, el senador Girardi, es que quien tiene los derechos es la madre. La pregunta es entonces, ¿y esa vida que se desarrolla dentro del vientre materno no tiene derechos? Y si es que creemos que existen derechos para las plantas, los árboles, los animales, que me parece que está bien, ¿ellos tienen derechos y el niño que está por nacer no tiene ningún derecho? ¿Qué es lo que está dentro del vientre materno? ¿Que no tiene derechos? ¿Es una cosa? ¿Y tiene por lo tanto menos derechos que una planta, un árbol? ¿Tiene menos derechos? Nosotros creemos que no tiene menos derechos. De hecho, no creemos que sea una cosa. Creemos que tiene dignidad. La dignidad de un ser humano que está por nacer. Y es por eso que nos cuesta tanto comprender de que aquí digan que la mujer tiene derechos y que el niño que está por nacer no tiene ningún derecho. Porque nosotros sí los ponemos a ambos en el mismo nivel. A la madre y al niño que está por nacer. A ambos. Y cuando acá se nos dice que la mujer es inocente, que nosotros no creemos que la mujer es inocente, ¿cuándo hemos dicho nosotros que la mujer no es inocente? Siempre hemos dicho que la mujer es inocente. Pero hemos dicho al mismo tiempo que el niño que está por nacer, señor presidente, es también inocente. Ambos son inocentes. De hecho, se produce una situación tan compleja porque ambos son inocentes y las vidas de ambos son interdependientes. Y es ahí donde cuando se nos dice que nosotros hemos cambiado de posición, yo quiero plantear con mucha fuerza, al igual como lo dije ayer, nosotros no hemos cambiado de posición. Porque aquí antes se decía, cuando se hablaba de esta primera causal, de que era aborto, comillas, terapéutico. Y nosotros siempre dijimos no es necesario legislar en esta causal. Lo dijimos siempre con mucha claridad. Y nos decían que sí era necesario legislar. ¿Y por qué decíamos que no era necesario legislar? Porque hoy día en Chile los médicos, cuando tienen que tratar a una madre que está enferma esperando un niño, la tratan en todas las enfermedades. En todas las enfermedades. Señor presidente, por su intermedio, no hay ningún médico en Chile que haya sido condenado por tratar la enfermedad de una madre y por efecto de ese tratamiento haya muerto el niño que está por nacer. Señor presidente, lo que sucede, y los senadores de las bancadas del frente conocen bien este tema. Aquí viene un texto de una comisión y nosotros consideramos que el texto de la comisión tiene justamente el problema que siempre dijimos que iba a suceder cuando legisláramos sobre esta causal. Que se iba a legislar de una manera abierta y que por lo tanto no iba a quedar claro que solamente se trata de una intervención del médico cuando hay que salvarle la vida a la madre. Y es por eso que consideramos que el texto que viene de la comisión es un texto que no es correcto. Y es por eso que estamos apoyando la indicación del senador Saldívar. Porque esa indicación sí es mucho más clara. Lo que establece la indicación del senador Saldívar y pone el centro ahí, es decir, que la acción está destinada a salvar la vida de la madre cuando existiera riesgo vital. Lo que dice el gobierno parte diciendo mediando la voluntad de la mujer se autoriza la interrupción del embarazo. Es ahí donde se pone el foco. Y por eso, señor presidente, nosotros estamos apoyando su indicación. Porque aquí está sucediendo justamente lo que nosotros siempre dijimos que iba a suceder si es que legislábamos en la primera causal. Lo que iba a suceder es que no solamente se iba a salvar la vida de la madre, sino que se iba a poder avanzar a que directamente la acción generara la muerte del niño que está por nacer. Señor presidente, para nosotros, el niño que está por nacer no es una cosa. El niño que está por nacer es un ser humano y tiene los mismos derechos y la misma dignidad que la madre. Por eso, señor presidente, nosotros acá ponemos las dos vidas al mismo nivel. Lo que sucede es que las vidas son interdependientes. y si no se... Gracias. Tiene la palabra...